¿Qué tal mis queridísimos amigos de Academia de Limpieza? Fernando Sánchez, su asesor favorito. Hoy quiero platicar con ustedes acerca de lo que sucedió. Este es un story time, es algo que le pasó a uno de mis empleados. Un cliente la quiso golpear, literalmente la quiso agarrar a golpes. Quiero enseñarte entonces cómo lidiar con esta clase de problemas. Mira, te voy a contar. Esto sucedió ya por el año 2010 más o menos, 2011. Había una persona que trabajaba conmigo que ya no recuerdo su nombre de ella. Pero resulta de ser que tenemos una llamada. Yo contesté esa llamada, envié a las muchachas a hacer ese trabajo. Fueron dos personas. Recuerdo muy bien que el señor estaba muy amable por teléfono. Incluso nos pagó con tarjeta de crédito, nos pagó por adelantado. Fuimos a hacer el trabajo. El día que estaban trabajando ellas ya llegaron a la casa. Bueno, según ellas me cuentan, porque yo no estuve ahí. Pero según ellas me cuentan, llegaron a la casa. El señor las atendió. No estaba tan amable el día que ellas llegaron. Dice que les abrió la puerta, las dejó pasar. Él prácticamente nada más abrió la puerta y se fue para adentro. A duras penas les dijo, hi. Nada más. Ellas entraron a hacer el trabajo. Nosotros cargábamos una hoja donde le decíamos al cliente, vamos a empezar a trabajar a tal hora. ¿Para qué? Porque como le cobrábamos por hora, pues para que él supiera que horas empezábamos a trabajar. Bueno, pues me dice que él se metió a una oficina y cerró la puerta. Entonces la muchacha tenía que hacer que él firmara el invoice para que empezáramos a trabajar. Fue y le tocó para decirle, oye, ¿sabes qué? Pues necesitas firmar esto, esta es la hora en la que vamos a comenzar a trabajar. Pues desde ahí ya las cosas comenzaron mal. Porque al parecer el señor estaba hablando por teléfono y no le gustó que le fueran a tocar la puerta. Entonces, pues también ellas no podían comenzar a trabajar. Error de él, pienso yo. Porque si llamas a alguien que venga a tu casa y es la primera vez que viene, pues al menos enséñale lo que va a hacer, ¿no? Un par de minutos. Bueno, en fin. O les pudo haber bien dicho, espérenme cinco minutos, ahorita hablo con ustedes, pero solo les abro la puerta y les dijo, hi. Y se fue a su oficina. Entonces, nosotros, para hacer que el cliente siempre nos pague, siempre firmamos un invoice. Pues primero, tú debes de hacer lo mismo, ¿ok? Con eso, porque por eso se les va a los clientes sin pagar. Porque ustedes no hacen que lo firmen. ¿Ok? Tenemos una hoja donde el cliente tiene que firmar de que voy a trabajar. Eso se puede tomar como un purchase order. Es una orden de compra. ¿Ok? Y este documento es muy valioso. Si el cliente no te paga, tú lo llevas a la oficina del sheriff y le dices, trabajé para esta persona, aquí tengo su firma y no me quiso pagar. Bien, entonces, continuamos con la historia. Entonces, ellas, pues, tuvieron que ir a tocar la puerta. El señor se enojó porque le estaban tocando. Ellas no podían comenzar a trabajar. Eso es parte de las reglas. Entonces, abrió de mala gana. ¿Qué es lo que quieres? Pues, necesito que me firmes esto. Dijo, yo no voy a firmar nada. No lo he leído, no sé qué. Bueno, pues, entonces, sale y léelo para que podamos comenzar a trabajar. Pues, espérense hasta que yo termine de hablar con la persona que estoy por teléfono. Entonces, dicen las muchachas, nos tuvo casi 15 minutos. Ahí ellas me enviaron un texto a mí para decirme, oye, ¿qué hacemos? El señor está ocupado, no nos firma la hoja, comenzamos a trabajar o no. Esas cosas que no están escritas en ninguna parte, que tú no sabes qué hacer. Ni uno como dueño a veces sabe qué hacer. Entonces, yo les dije a ellas, pues, mira, vamos a hacer una cosa. O sea, espera cinco minutos más, porque ya llevaríamos 20, ¿ok? Y si él no sale de su oficina, agarra tus cosas y vete. Muévanse a la siguiente orden. No vamos a estar lidiando con alguien que no se presta para trabajar. Pero, bueno, ¿qué hacía yo también? Pues, ellas ya estaban ahí y ya habían llegado, ¿no? Entonces, esperaban cinco minutos. Bueno, pues, el señor salió. Dice ella, nos echó la firma de mala gana ahí. Casi nos hizo cualquier raya encima de él. Ni sabemos si es su firma o no. Y nos echó cualquier raya encima del invoice y nos dijo, pónganse a trabajar. Dice, esos que tienen 20 minutos aquí no están trabajando. Entonces, pues, sí, tenemos 20 minutos aquí, pero no podemos empezar porque usted no nos ha firmado este documento, que es la orden de trabajo. Entonces, ya. Dice ellas que era una casa grande, como de 2,500, 3,000 pies cuadrados. Tú sabes, para darte una idea, una casa de seis cuartos, dos niveles, dos salas, dos comedores, cuatro baños completos, es un lugar muy grande. Y él nos había comprado un especial que vendíamos nosotros por internet, que eran dos personas, dos horas por, en aquel entonces, estamos hablando del 2010, ¿ok? Se me hace que estábamos cobrando 110 dólares por dos horas de trabajo. Era 55 la hora por dos personas. Era un especial que teníamos en internet, donde la gente lo compraba. Bueno, de ahí nos llamaban. En fin, comienzan a trabajar. Dicen, nosotros vimos que el baño era lo más sucio, dicen, en la casa. Pues, en dos horas no nos da, el que se dedica a hacer esto, ya saben, dos horas no limpias una casa de seis recámaras, ¿ok? Entonces, como el señor estaba muy así, uraño, y no se dejaba platicar con él, pues, no le pudieron explicar qué hacemos primero ni nada. Entonces, ellas se fueron a limpiar el baño, dice, pues, era lo más sucio, el master bedroom, el master bedroom estaba más sucio que nada. Dice, era mugre de años, dice, que casi hasta navaja andábamos usando para recoger el jabón pegado, el sarro, el polvo, había muchas cosas encima de los muebles, un baño grandísimo, los pisos llenos de pelo de perro, con pelo de persona, la taza llena de sarro, bueno, estaba difícil de hacer el trabajo. Entonces, ellas dicen que entre ellas anduvieron platicando un poco. Pues, platicando mientras que estaban trabajando, ¿ok? Ese es un error, muchachos, tómenlo en cuenta. No platiquen cuando estén trabajando, porque el cliente lo va a ver como que ustedes se están echando relajo y no están haciendo el trabajo. Por eso tampoco es buena idea trabajar juntos. De hecho, ellas ya lo sabían, no debían de haber trabajado juntas. Siempre se trabaja por separado. Tú pones a un equipo de dos personas a trabajar, uno el baño, el otro la cocina, ¿ok? Uno a sacudir, el otro a barrer, mapear, yo qué sé. Pero nunca dejes que la gente trabaje juntas, especialmente si los clientes están ahí. Bien. Pues, resulta que ellas andaban platicando un poco. Ellas dicen, yo no lo sé, a lo mejor sí lo hicieron, que anduvieron platicando mucho, según dice el cliente. Dijo después, ¿no? En fin, pasan las dos horas del trabajo que supuestamente compró el cliente por adelantado. Entonces, una de ellas va a hablar con él, a su oficina. Le dice, ¿sabe qué? Pues, nos quedan cinco minutos, ya le pasamos hora y media. Entonces, el señor se levanta. Me dice la muchacha, el señor era un gringo, alto, grandote, gordo, dice así, mal encarado, este, barbón, se veía hasta medio sucio, él también, dice, y con voz gruesa, dice, y era alguien como que te intimidaba. Y dice, y va y me, se levanta cuando yo le digo que nos quedan cinco minutos. Dice, ¿qué es lo que han hecho? Pues, hemos limpiado el baño. Nada más han limpiado el puro baño, ¿sí? Pues, ¿qué están haciendo? Ustedes están plática y plática. Eso es lo que están haciendo, dice. No están trabajando. Entonces, se pasó junto a mí, casi me empujó, dice, para pasar a un lado, fue a ver el baño que habíamos limpiado. Y, pues, dijo, el baño está bien limpio, pero ustedes no hicieron nada. Yo no les voy a pagar más, dijo. Y, de hecho, quiero que me devuelvan el dinero. Y, de hecho, dijo, si ustedes no van a seguir trabajando ahorita para terminar al menos la mitad de esta casa, en lo que debieron de ya haber hecho, pues, entonces, voy a hacer un reclamo. Voy a llamar a mi tarjeta de crédito, voy a pedir que me devuelvan el dinero, etc. Pues, la señora dice, fíjate, yo ya había platicado con ellas. Eso es lo bueno. Yo ya había platicado con mis empleados. Siempre platico con las mujeres. Nunca dejo pasar más de un mes que una persona esté trabajando conmigo para yo tener una plática con ellas y advertirles de qué cosas pueden pasar en el trabajo. Y había platicado con ellas, habiéndoles dicho, mira, si un cliente un día te hace un reclamo, te quiere golpear, te quiere gritar, te quiere decir de groserías, te insulta, yo qué sé, no arriesgues tu vida, nunca pelees con el cliente, nunca salgas a golpes, nada más agarra tus cosas y vete. Si no tienes tiempo porque te sientes en peligro, nada más vete. Eso es lo importante, no agarres nada, vete. Pero nunca vayas a pelear con el cliente. Pues yo ya había platicado con ellas de esto. ¿Y qué crees que pasó? Pues que el señor se enojó porque la muchacha se ponía a contestarle. Ella no decía groserías, pero ella siempre le contestaba. Él decía, ustedes debieron de haber acabado dos horas y ella dice que le dijo, pues es que el baño estaba muy sucio. Y dice que él se enojó mucho porque le dijo que estaba muy sucio. Y le dijo, ¿qué? ¿Estás diciendo que mi casa está sucia? Y le dijo, pues el baño estaba muy sucio. Había pelos, había azarro, había mucho jabón pegado. Y dice que el señor se puso grosero. Empezó a decirles de groserías ya. Y pues que en las groserías, él dice, ella dice, él se me acercaba como si yo fuera otro hombre. Dice, a querer así intimidarme, a golpearme. Y me dice, pues entonces salieron, me hicieron caso, afortunadamente, me hicieron caso. Las dos se salieron de la casa nada más. Se fueron al carro, se subieron, se fueron de ahí, me llamaron por teléfono. Entonces, en esto, yo también andaba trabajando en esos días. Pues mi teléfono sonaba y sonaba y sonaba. Yo lo quería contestar. Cuando entraba la llamada, yo lo quería contestar. Yo sabía que era uno de los clientes nuevos, pero no sabía quién era. Por alguna razón, el teléfono nunca me dejó contestar. Y sonó y sonó varias veces y yo trataba de contestarlo y no podía contestarlo. Tuve que apagar el teléfono y volverlo a encender para que funcionara. Y luego yo regresé la llamada y él ya no me contestó. Ella dice que él me estaba hablando cuando estaba queriendo pelear con ella. Y yo creo que, pues, no sé, a lo mejor Dios no nos dejó comunicarnos porque han salido las cosas peor, ¿no? ¿Quién sabe? Pero la cosa es que yo nunca pude contestar la llamada de él y cuando yo le llamé, ella no me contestó. Ellas lo que hicieron fue que se salieron y se fueron. Y a dos, tres cuadras por allá me llamaron por teléfono. La muchacha bien espantada, llorando, que es que el señor me quería pegar y no sé qué tanto. Y yo dejé todas las cosas ahí. Pues yo le llamé a él por teléfono. Nunca me contestó el teléfono. Yo le dije un mensaje de voz. No fui grosero, pero sí le dije, pues, qué poco hombre eres porque te pones a pelear con mujeres. Pero bueno, pues, entonces, ve y discute. O sea, es una disputa si tú quieres dar el cargo. Nosotros hicimos lo que pudimos en dos horas, que es lo que tú pagaste ya por adelantado. Devuelven nuestras cosas. Ponlas afuera. Vamos a regresar por ellas. Ya. Bueno, pues ya sabes, nunca las devolvió, obviamente. Yo pasé a recoger las cosas. Yo le llamé por teléfono, estando afuera de su casa. Nada. Al final de las cuentas, él se quedó con las cosas que utilizábamos para trabajar. Ya sabes, bandejas, aspiradoras, todo lo que se lleva para el trabajo. Creo que haciendo cuentas era un poco más de lo que nos habían pagado, ¿no? Y, pues, nunca platicó conmigo. Siempre se negó a contestar las llamadas. Incluso yo creo que a lo mejor hasta me bloqueó. Ya después se iban al voicemail. Yo también no insistí tanto en llamarlo. Y nada, lo bueno fue que, pues, nunca llegó a tocar a las muchachas, que dicen ellas, que él se veía como que sí les quería pegar. Es decir, que salió hasta la calle, allá en el carro. Al carro dice que sí le pegó en los vidrios y se fueron ellas, asustadas, y ya. Qué bueno que no pasó más allá. Yo creo que si ellas no, yo no les haya dicho qué hacer, pero es que debes de platicar con tus empleados. Si yo no les haya dicho qué hacer, hubiera habido problemas peores, ¿no? Las cosas hubieran ido más allá todavía. ¿Por qué? Pues, porque nunca, no las entrenas. A lo mejor ellas, a lo mejor ellas, no sé, por defenderse, por sentirse atacada, lo toca, lo rasguña, yo qué sé. Y, pues, él estando en su casa va a alegar eso, ¿no? Tú sabes cómo son las leyes aquí. Si tú estás en tu casa, pues, parece que todo está a tu favor. Bueno. En fin, al final de cuentas, solo salió el susto. Trabajaron dos horas, él nos pagó, pero no se quedó con todas las cosas del trabajo. Pues, salimos perdiendo y ya. Como dueño de negocio debes de saber que, pues, siempre existe el riesgo y tú eres quien cargas con el riesgo, no tus empleados. Tus empleados no van a perder nunca nada y tú no deberías de descontárselos, ¿ok? Y tú no deberías de, como no me pagaron, pues, yo tampoco te voy a pagar a ti. Ese es tu problema, tú eres el dueño. Si a ti no te pagaron, ellos no tienen por qué no cobrar su trabajo. Así que, claro, que les pagué sus horas de trabajo. Las cosas que perdimos, bueno, pues, siempre tienes riesgo de perder cosas también. Incluso, a veces, nosotros cargamos nuestro equipo en el coche y nos llegan a abrir el carro y nos roban las cosas afuera de la marqueta, ¿no? Eso también me pasó a mí, por eso te lo digo. Bueno, entonces, como dueño de negocio, pues, asume que hay siempre un riesgo y que tú eres quien corres con el riesgo, ¿ok? Pero por eso también eres el dueño. Los negocios no son para todo mundo. Son para aquellos que están dispuestos a asumir los riesgos. Bien, amigos. Es un story time y creo que la moraleja aquí, pues, es, ten mucho cuidado. Nunca confíes totalmente en tus clientes porque ya ves, él sonaba muy buena onda, pero la mera hora no lo fue. Y siempre platica con tus empleados. Entrénalos. Explícales qué es lo que deberían de hacer cuando hay un cliente enojado, cuando hay un cliente berrinchudo, cuando hay un cliente que quiere abusar de algún modo. Explícales qué hacer. Y lo que yo te recomiendo es siempre dile a tus empleados, el equipo no importa, las cosas materiales cuestan en realidad poco, las puedes recuperar. Pero el que haya un problema entre el cliente y el empleado, eso sí puede ser muy grave. Especialmente si se ponen las manos encima uno al otro, eso sí va a salir muy mal para ti. Porque en una demanda, como sucedió en la casa de él, puedes salir perdiendo. ¿Ok? Bien, amigos. Eso es todo por este día. Espero que este video les sirva para platicar con su gente y saber qué hacer en estos casos. Muchísimas gracias por haber visto el video aquí. Y no dejen de seguirme en las redes sociales, estamos en TikTok, Instagram y Facebook. Y no olvides visitar mi página de internet, donde además te damos asesoría gratuita, AcademiaDeLimpieza.com. Ve ahí, llena el formulario, te vamos a contactar, te vamos a ayudar con tu negocio. Nos vemos la siguiente vez. Hasta la próxima. ¡Gracias!